El bendito Marcapotillo, Marcapotillo Yo limpié el zapato y vení de todo Tengo mi casita, mi carrito, pero no robo Tengo mi casita, mi carrito, pero no Verano robo, verano robo Verano robo, la señal, verano robo Verano robo, verano robo Verano robo, la señal, verano robo Que zapatito más bonito, pero no robo Que cadena más lucha, pero no robo Que jipeta más chula, pero no robo Que casita más hermosa, pero no robo Perano robo, pero no robo Pero no robo, pero no robo Verano robo, pero no robo Yo limpié el zapato, clama y vení de todo Tengo mi casita, mi carrito, pero no robo Yo en este zapato trabajé y sé de todo Tengo mi casita, mi carito, pero no robo Peranarra, peranarrao Peranarrao a la señal, peranarrao Peranarrao, peranarrao Peranarrao a la señal, peranarrao ¡El ventito! Yo en este zapato trabajé y sé de todo Tengo mi casita, mi carito, pero no robo Yo en este zapato trabajé y sé de todo Tengo mi casita, mi carito, pero no robo Peranarrao, peranarrao Peranarrao a la señal, peranarrao Peranarrao, peranarrao Peranarrao a la señal, peranarrao Música Música